qué tal amigos cómo están este vídeo lo hago porque hace unos días este ordenó una moneda le saluda a su amigo racoins este y estoy muy contento porque me acaba de venir y este ya le ya le abrí un poquito ahí pero no no he sacado el paquete entonces quiero quiero compartir este vídeo para que lo puedan mirar y si alguien le gusta coleccionar monedas pues que lo disfrute y gracias vamos a a ver qué hay miren lo que viene aquí este es una moneda muy bonita canadiense guau muy bonita elizabeth segunda 5 dólar 2017 miren ese brillo maravilloso por este lado dice series predador 2017 canadá 5 dólares lynx me parece que es el gato montes y está en una condición de ms 69 casi perfecta muy bonita moneda es la primera vez que yo ordeno una moneda de estas este a mí me gusta coleccionar pero siempre las he conseguido así en cacerías nunca había ordenado y esta es la primera vez y si me llegó y muy bonita la moneda tiene un brillo espectacular gracias por ver este vídeo y si les gusta pues vamos a seguir subiendo más gracias a todos un saludo hasta pronto y 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